...de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Los legisladores han expresado su opinión sobre este tema. Sí quiero remarcar algo que es importante en el tema del seguimiento y que dio gran éxito y resultados en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico, justamente con el caso que se ha presentado aquí en la Asamblea Nacional respecto al seguimiento de la ley económica, aprobada en el año 18, y que tiene que ver justamente con la rendición de cuentas, con llamar a los ministros, con llamar al gerente de Banco Ecuador, con llamar al gerente del Banco Nacional de Fomento y Liquidación para resolver el tema de los agricultores. Y voy a poner el tema de los agricultores, porque la ley económica resolvió que se tenía que dar refinanciamiento, que se tenía que reestructurar las deudas, que se tenía que condonar las obligaciones de los agricultores que habían fallecido o que estaban en procesos de discapacidad. Sin embargo, créanlo, señores asambleístas, señor presidente, era imposible que se aplique la ley, porque los agricultores daban la vuelta, iban a Banco Ecuador y les peloteaban y les decían que no es con ellos que vayan al Banco Nacional de Fomento y Liquidación, e iban al Banco Nacional de Fomento y Liquidación y les decían que no pueden porque no hay el reglamento. Y entonces seguía pasando el tiempo y la desesperación de esta gente, de nuestros agricultores, que hacían viajes y viajes a Quito. De aquí lo recibimos, diez veces en la asamblea. Tuvimos que ir con varios asambleístas al propio Banco Ecuador y al Banco Nacional de Fomento. Hubo funcionarios, escúcheme bien, porque esta es la desidia de lo que pasa y no se resuelven los problemas en el Ecuador. Hubo funcionarios de los bancos del Estado, no me refiero a los gerentes, me refiero a funcionarios de segundo y tercer nivel, que decían, están locos en la asamblea, eso no se puede aplicar, vaya, dígale al asambleísta que esto no es así. Y entonces fue pues al asambleísta a visitarlo al funcionario en el Banco de Fomento y entonces se puso pálido el rato que le vio al asambleísta cuando el asambleísta le sacó la ley y le hizo leer pues lo que tenía que aplicar y buscarle la solución a la gente. Aquí, señores legisladores, hay leyes aprobadas por esta Asamblea Nacional donde los reglamentos tienen dos años que no se hacen los reglamentos y no se pueden aplicar las leyes. Y no se resuelven las cosas. Ese es el drama de las cosas que están pasando en el Ecuador que ya el asambleísta Selly, muy elocuentemente, ha citado. Esto es lo que no puede seguir ocurriendo en el país. Está muy bien lo que comentó el presidente de la Asamblea, que haya una unidad especializada en la unidad legislativa para que haga el seguimiento. Cuidado, aquí se aprueban tantas leyes que esa unidad con tantas leyes de seguimiento se queda también atorada y no resuelve nada. Creo que esa unidad de técnica legislativa tiene que encargarse de los temas jurídicos, legales, procesales. Por ejemplo, ¿por qué no se aprueban los reglamentos? Cada 90 días que dio un informe a la Asamblea Nacional, si se hizo el reglamento o no hizo el reglamento de la ley que se aprobó, si la ley está funcionando o no está funcionando. Porque al final del día, lo que sí hay que hacer, señor presidente, señores legisladores, es la urgente reforma a la ley de la función legislativa para que el trabajo de las comisiones especializadas no termine con la ley que se elabora. El trabajo de la comisión especializada, que es la que conoce, que es la que ha tratado, que es la que ha divulgado, que es la que ha asociabilizado, que es la que sabe lo que ha pasado, pueda, pueda hacer el seguimiento. Llame a las autoridades, llame a los funcionarios, llame a las partes interesadas, como ha ocurrido en la Comisión de Desarrollo Económico en estos dos últimos años. Por eso ha habido resultados, por eso se ha podido aplicar la ley, por eso se ha podido ayudar a muchísima gente, por eso se resolvió el problema de los agricultores, por la actitud que tomó la comisión que conocía el tema. Si esto lo pasamos a una unidad legislativa en la Asamblea Nacional que no trató el tema, que no discutió el tema, que no sabe cuál fue la discusión, que no sabe cuáles son los problemas y que va a recoger todas las leyes aprobadas de la Asamblea Nacional, de todas las comisiones, cuidado, señor presidente, no, el remedio está peor que la enfermedad. Así es que lo vamos a tratar, vamos a estar pendientes de hacer bien las cosas, de que las cosas funcionen. Pero esto que ocurrió en la Comisión de Desarrollo Económico y que se ha presentado hoy con un informe de un trabajo de Fernando Urbano, de la asambleísta Callejas y de la asambleísta Bustamante, es algo que tiene que reformarse, cambiarse, para que cambie en la Asamblea y en el país el seguimiento a las leyes, para que las leyes no solo se cumplan, sino que funcionen y provoquen el cauce, provoquen el efecto, provoquen el impacto que necesitamos en el Ecuador para que el país cambie. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores.